La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que es la institución encargada de luchar contra el narcotráfico en coordinación con la Fiscalía, está realizando todas las investigaciones, las investigaciones en todo nivel, y está haciendo los máximos esfuerzos con la finalidad de llegar al total esclarecimiento de quienes estuvieran involucrados en este tráfico ilícito, que desde luego que repudiamos, condenamos.